Un dúo de impúberes infantes, de piel pálida y edad indefinida, ataviados con túnicas rasgadas, se mantenía en pie, uno próximo al otro, tomados de la mano. Custodiaban un cuerpo inconsciente de mujer, acostado en el piso. Mientras tanto, en torno a ellos, los roedores circulaban, ignorantes de la escena. Retrocedió horrorizada por la visión de los espectros. Imposibilitada de desistir a la contemplación de los sobrecogedores rostros, sus labios modulaban incapaces de dejar escapar el menor sonido, a excepción del gorgoteo de su propia saliva. La boca de una galería se abrió en su camino y sin titubear ingresó en ella, para ser recibida por un letrero que rezaba, Detente, este es el imperio de la muerte. Se movía en un laberinto de cuevas y pasillos y para aumentar su pavor, si todavía fuera posible, miles de calaveras alineadas en los muros la recibieron con su sonrisa inextinguible. El mutismo en el interior de la peadero era opresivo, interrumpido en ocasiones por el crepitar de viejos reflectores, dejando en oscuridad la mayor parte de los pasajes sin pintura en obra negra. El crujir de la vía provocó su interés. El metro rondaba las cercanías. Una flecha plateada apareció. Y en segundos, los furgones frenaron con el rechinar de los metales.